Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es David. Me contactaste a través de Facebook para pedir información con respecto al negocio OmniLive y te quiero pasar toda la información que tú necesitas para iniciar tu negocio. Aquí está mi teléfono celular, lo puedes escribir por WhatsApp y ahí está mi página de Facebook, Alimenta Tus Sueños, que también me puedes hacer preguntas y consultas a través de ella. Bueno, para iniciar el OmniLive tienes que comprar un kit de inicio que contiene herramientas básicas para que tu negocio funcione. Dentro de esas herramientas viene producto, videos, agenda, viene una revista muy buena con alta información y lo más importante es que viene de regalo un energético que te permite tener muchas horas de energía. Dentro de tu kit viene una licencia con tu código de identificación. Con este código tú puedes comprar productos con descuento en la tienda. ¿Dónde está ubicada la tienda? La tienda está ubicada acá en Providencia, en Avenida Los Leones 211. En esa tienda solamente pueden comprar los distribuidores que tienen código, no le venden a cualquier persona. Solo nos venden los que tenemos código y nos venden más económicos. Bueno, las ganancias son bien simples. Tú inicias comprando productos con un 20% de descuento y vas aumentando tu porcentaje de ganancias hasta llegar a un 50%. Por lo tanto, puedes ganar muchísimo dinero si hace bien este negocio. Cualquier otra información que necesites me puedes escribir al WhatsApp o al Facebook. Estoy para ayudarte. Bienvenido con el Instagram con Audi Live si quieres iniciar. Gracias.